Contexto, cuando Sue Adrián choca con el carro de Rita Loud y luego se pelean para que se paguen. ¡Ya entonces! ¡Su pinche madre puta! ¡Ah! ¿Y tú si me la rayas a mí? ¡Porque usted me la rayó a mí primero! ¡Tú me dijiste pendejo! ¡Estupido! ¡Pinche pendejo! ¡Es seguro es una maloas! ¡No, no, estupido! ¡Pendeja tú! ¡Pendejo! ¡Ya, vete! ¡Pinche escandalosa! ¡Eso es lo que eres, güey! ¡No escandalosa! ¡No escandalosa! ¡No escandalosa! ¡No escandalosa! ¡No lo voy a dejar! ¡Y ningún pinche hombre defiende ni nada! ¡Ay, pero qué idiota! ¡No escandalosa! 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 ¡No escandalosa!